Yo digo la palabra cáncer y todas las caras, todas las sonrisas se congelan, la mirada es distinta, sientes que todo el mundo te tiene lástima y que bueno, vamos próximamente a un entierro, entonces no me familiarizaré mucho contigo, no seré mucho tu amiga, no quiero sufrir, adiós. O sea, eso es el resumen del efecto de la palabra cáncer en los demás. Siempre lo ocultamos, porque el trato cambia. Cuando yo no digo que estamos pasando por esto, no hay esa compasión exagerada por algo que ni siquiera estamos sintiendo. Es demasiada la especulación o la exageración de lo que las personas creen que es. Entonces no te integran, te aislan. Yo pienso que si se concientiza a la sociedad de la impermanencia y la vulnerabilidad del ser humano, mientras más envejeces, más te das cuenta que la vida se está acabando y que es un proceso que tienes que avanzar en el proceso. ¿Cómo lo detienes? No puedes detenerlo. Entonces es como vivir en evasión de la realidad. Y esa es la realidad que estamos aquí de paso. Es que le pongas urgencia a todo lo que postergas. Si ibas a hacer un viaje en tu jubilación, lo vas a hacer ahora. Si vas a ser feliz o ibas a decir, bueno, cuando seas, no, es que lo vas a hacer ahora. El futuro es la consecuencia de lo que estás haciendo hoy. Para mí, tú superas la enfermedad cuando logras vivir con ella.